Teniendo como escenario la Plaza de Armas de la Base Aérea Las Palmas, el Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú realizó la ceremonia de reconocimiento del Alto Mando y Comandos de Fuerzas, quienes fueron designados mediante resolución suprema refrendado por el Ministerio de Defensa. En esta oportunidad se reconoció al Teniente General PAP Javier Ramírez Guillén como Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea del Perú. Cuando estaba implementando ahí con mi espada de mando, de hecho uno estaba pensando permanentemente de que ahora estoy en el mayor nivel de planeamiento y asesoramiento y de hecho va a ser así, voy a dar el máximo de mis esfuerzos para contribuir a que las capacidades fundamentales de la Fuerza Aérea sigan incrementándose, vamos a coordinar permanentemente con todos los oficiales generales y sobre todo vamos a estar orientados de acuerdo a las políticas de nuestro Comandante General que es del bienestar, salud y operatividad de las tripulaciones. Asimismo se nombró al Teniente General PAP Carlos Portocarrero Bustamante como actual inspector general. Bueno, primero agradecer al señor Comandante General y a toda la Fuerza Aérea de Perú por la designación que el día de hoy me hacen como inspector general. Tengan seguro que mi compromiso siempre estará con la Fuerza Aérea, trabajaremos de la mano con el alto mando a fin de que todos los procesos y todas las normas que refieren a lo que es la conducta del personal y los procesos de compra se realicen con la mejor transparencia en el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea de Perú. Proceso que viene de hace varios años de recuperación de nuestra magnitud de fuerza y la administración de personal tiene que ir a la par de eso, tenemos que modernizar nuestra administración de personal. Al Director General de Logística, Teniente General PAP Raúl Hoyos Tevinatea y al Director General de Educación, Teniente General PAP Jorge Montoya Pérez. Por otro lado se reconoció en los cargos al Comando de Operaciones, Teniente General PAP Rodolfo Pereira Cuny. Definitivamente es un orgullo para mí llegar a este alto cargo, agradezco al Comandante General la confianza que me ha dado y este cargo como bien dice el Comandante General viene con carga y estoy seguro que lo voy a asumir con honor y por el bien de la institución de la Fuerza Aérea y del Perú. Los mismos que ratificaron su compromiso y lealtad a la Fuerza Aérea del Perú. Posteriormente se dio paso al saludo protocolar por parte de los familiares asistentes y finalmente el Comandante General de la FAP envió un saludo de compromiso y lealtad a todo el personal de la institución. Las perspectivas que tenemos para la institución es seguir desarrollando lo que nos hemos propuesto en el Plan de Desarrollo Institucional que es el Plan Quiñones. El día de ayer por ejemplo hemos recibido oficialmente la tercera aeronave C-27J, 7 aviones o avionetas Cessna 172 y un Piper Seminole que son para instrucción. Todo esto va conformando lo que hemos planeado para lo que son las fases de entrenamiento primario básico que se complementan con los entrenamientos medios y avanzados que se van a realizar en el KT-1. Asimismo se ha modernizado la flota de transporte que en este momento viene ya afrontando diversos requerimientos que tenemos para lo del fenómeno del Niño. VENIMP frames el tiempo real. ¡Suscríbete al canal! ¡Es 수많 amount réseau! ¡Del penal y en todos losие pumpedios! ¡Pero週! ¡No! ¡Suscríbete al canal!